Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de ID Deportiva. El día de hoy estamos a día domingo 27 de octubre del 2024, esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones. Bueno, no hemos estado subiendo vídeo por aquí en los últimos dos días porque hemos tenido unos problemas de electricidad, pero bueno, nada, el día de hoy también tuvimos un problema de electricidad, por eso estamos saliendo en el vídeo un poquito tarde, pero bueno, el día de hoy vamos a hacer todo lo posible por traer información. El vídeo va a ser muy, muy rápido para que no se pierdan la información y nada, estén atentos el día de hoy. El día de ayer no estuvimos saliendo en vivo, pero igualmente estuvimos enviando la información. Nuestra directa el día de ayer fue el equipo de los Dodgers, que estuvo ganando en un partido apretadito, pero bueno, lastimosamente tuvieron una baja importantísima. Shohei Otani salió lesionado de este partido, no se sabe si estará disponible en los partidos de playoff. Hay que estar atentos aquí porque esto podría condicionar la serie y mucho. El día de hoy, bueno, les recuerdo que si quieren ingresar a nuestros planes VIP, donde vamos a estar compartiendo información de NBA, de NHL, también de fútbol, pueden escribirnos al número que están viendo en pantalla, el más 584-12768-6368 para obtener toda la información. Les recuerdo que vamos a estar por allá activos todos los días, no va a haber ningún día que fallemos, así que escríbenos para que no te quedes sin la información. Pasando así rápidamente con la información, como les dije, va a ser un videíto rápido. El día de hoy el equipo de Milwaukee se enfrenta al equipo de Brooklyn. Milwaukee que está dando nueve puntos, sorprendentemente, jugando de visitante frente a un equipo de Brooklyn que no ha empezado bien, pero igualmente no es tan malo como para darle tantos puntos realmente, y menos en casa, del equipo de Brooklyn. El día de hoy vamos a dar tres punticos más y vamos a jugar al equipo de Brooklyn más 12. Un handicap muy, muy favorable para este equipo que creemos que Milwaukee sea imposible que los cubra el día de hoy. En otro caso parecido, pero en un partido más parejo, a mi forma de ver las cosas, el equipo de Atlanta empezó bien la temporada e incluso ha ganado los dos partidos que ha jugado. El equipo de Oklahoma, bueno, ya lo sabemos que está totalmente arrasando con los equipos, pero el día de hoy creo que la van a tener un poquito más complicada de lo que la línea cree. El equipo de Oklahoma es favorito con una línea de menos nueve puntos y medio. Vamos a comprarle tres puntos y vamos a jugar al equipo de Atlanta más 12.5 como nuestro segundo favorito del día. Y pasando así con el último favorito del día de hoy, el equipo de Ottawa se enfrenta al equipo de Colorado en la NHL. Colorado que empezó muy mal esta temporada, pero ya ha tomado ritmo, ya está ganando partidos y ya está jugando muy, muy bien. El día de hoy Colorado juega de local, la línea está a menos 170 y creemos que deberían de llevarse esta victoria sin ningún tipo de problema. Este equipo empezó muy mal, pero poco a poco ha ido cogiendo su ritmo y todos sabemos que el equipo de Colorado es un equipo muy, muy, muy complicado. Llegamos así al final de este video. Como siempre les digo, gracias a todos por el apoyo. Les indiqué que este video iba a ser un poco más rápido para que todos pudieran obtener la información rápidamente. Ya mañana vamos a intentar estar por aquí con la frecuencia de todos los días y con el video un poco más largo explicando toda nuestra información. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestros planes VIP en el número que están viendo en pantalla. Y sin más nada que decir, un saludito para todos. Nos vemos mañana.